Ayer planté un arbolito al borde de mi destino Con el tiempo luminoso era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eternos sueños en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas Era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste, el árbol se me moría Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios Y replanteé un arbolito al borde de mi destino Con el tiempo luminoso era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eternos sueños en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas Era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas Todo parecía muy frágil, las noches y las mañanas Todo parecía muy triste, el árbol se me moría Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios Todas las noches y las más hechas Probablemente pasaba mis sueños En la largura el proceso lo que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, cor expects lo que guardaba los kuid senos Y en el marco el futuro de los enemigos Gracias por ver el video.